Necesito un velón de estrancadera, un velón rompebrujo, baño quita maldición, baño corta fluido, perfume yo puedo y tú no. ¿Dónde lo puedo conseguir para quitarme el brujo que me hizo intelecto cinco estrellas? Ya sé, en Bazar Estrella Mayor. En Bazar Estrella Mayor usted encontrará ártico de botánica, artesanía china, velones de orachi, incienso, perfume, billete de lotería y prueba tu suerte jugando loto y pegatrés. Estamos ubicados en la calle Estrella número 86 en Ponce con el 309 7049 Bazar Estrella Mayor.